Pregunta a don Antonio Rodríguez Esquerdo. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Como el señor Rajoy ha desertado del control parlamentario para evitar responder sobre su próxima testifical, lo que supone una verdadera falta de respeto a esta Cámara, señor ministro, usted tendrá que capear con la semana de pasión vivida por el Partido Popular. Por eso le pregunta al Grupo Socialista en los casos de corrupción qué intereses defiende la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señor Rodríguez Esquerdo, el presidente del Gobierno está ejecutando y ejerciendo sus responsabilidades en la representación de la política exterior de España y atendiendo a los intereses de todos los españoles. Y los intereses de todos los españoles, los intereses de la legalidad y el interés general son los únicos intereses que defiende la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y los 2.400 fiscales que forman parte de esa institución. Por lo tanto, señoría, yo creo que desde el primero hasta el último de los fiscales trabajan cada día por la defensa del interés general. Sembrar dudas sobre esto me parece que es impropio de un partido como el que usted representa, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Senador Rodríguez Esquerdo. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, nadie mejor que usted sabe que nuevas sombras han caído sobre la Fiscalía General del Estado y sobre la Fiscalía Anticorrupción, tras lo ocurrido el pasado 19 de abril con la operación Lezo y la detención de Ignacio González, para usted Nacho, y varios colaboradores. Su fiscal favorito, un tío serio y bueno, según dice Zaplana, Manuel Moyes ordenó por escrito a los fiscales encargados de la investigación que impedieran determinados registros. Todo esto con el aval del fiel Fiscal General del Estado. Esta maniobra del señor Moyes provocó que la Junta de Fiscales pusiera pie en pared si invocara el artículo 27 del Estaduto, que no olvidemos, se ha hecho en pocas ocasiones, y consiguieron que el operativo continuara, se practicaran los registros y las detenciones. Para realizar el rizo, Moyes declaró ante un medio de comunicación que al fiscal general le pareció muy bien su decisión de sabotear el operativo. ¿Cómo no le va a parecer bien, señor ministro, si todos estos comportamientos vienen a demostrar que sus injerencias, presiones, purgas y ceses de fiscales de hace dos meses tenían unos palpables objetivos? Favorecerles, ampararles y ahora sabotear intervenciones policiales. Impresentable, señor Catalá. Señor ministro, en cualquier país civilizado esto sería un tremendo escándalo. Un partido del Gobierno corrupto, tal y como lo dice la policía, la fiscalía y los jueces. Un partido que nombra fiscales afines. Un partido que intenta sabotear registros. Un partido que está prostituyendo a las instituciones del Estado. Un partido que abusa de la justicia. Y un ministro de Justicia que manda mensajes encantadores diciendo, Nacho, ojalá se cierren pronto los líos. Esto de por sí ya sería una auténtica desvergüenza y a ustedes solo les parecen discrepancias técnico-jurídicas, especulaciones o que son situaciones políticas. Indigno, inmoral y bochornoso, señor ministro. Todavía hay jueces y fiscales, menos mal que están salvaguardando la dignidad del Estado. La operación Lezo va a seguir adelante y se podrá aclarar el agua fétida que corre por el Canal de Madrid y por las cañerías del PP. Usted hoy debe dimitir, señor ministro. Se lo pide el Partido Socialista. Y hoy mismo también los puestos de fiscal general del Estado y de fiscal anticorrupción debieran quedar vacantes hoy mismo, señor ministro. Están descomponiendo la justicia y la política. Pero le reconozco una cosa. También es cierto. Ustedes solo cumplen las órdenes de su jefe, el que hoy está en Sao Paulo. ¿Se acuerdan lo que dijo el señor Rajoy, lo que le dijo a Bárcenas? Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Pues eso están haciendo, lo que pueden, para quebrar la línea de la decencia y de la honradez. Váyase, señor Catalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. Señor ministro. Gracias, presidente. Señor Rodríguez Esquerdo, mire usted, no debe usted conocer quizá la nota que la Fiscalía General del Estado emitió el pasado día 20 cuando decía que era absolutamente falso que se hubiese llevado a cabo ninguna obstaculización de la actividad de la justicia, que se hubiese paralizado ninguna investigación, simplemente que había habido algunas discrepancias. No sé qué información pueda tener usted. A lo mejor le han contado usted con más detalles que a los demás lo que sucedió en aquella junta de fiscales. Pero lo cierto es que el fiscal anticorrupción puso de manifiesto que vincular una operación del año 2001 con otra que se estaba realizando en este momento quizá podía perjudicar la buena marcha de la investigación. Eso fue lo que puso de manifiesto el fiscal anticorrupción, como él mismo ha declarado. Por lo tanto, derivar de ahí una labor de obstaculización o una labor de paralización me parece absolutamente impropio. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que cuando haya discrepancias se someten a debate, se convoca a la Junta de Fiscales y eso fue lo que sucedió, señoría, el normal funcionamiento de las instituciones. Es sorprendente el discurso que están haciendo ustedes con este asunto cuando, hasta donde yo sé, fue la Fiscalía quien ha formulado la acusación, es la Fiscalía quien ha solicitado las detenciones, las entradas en prisión y están en prisión y están detenidos las personas que han sido objeto de investigación. ¿Cuál es la paralización, señoría? ¿Qué querían ustedes que sucediese? ¿Qué es lo que no ha sucedido que debería haber sucedido? Mire, la Fiscalía Anticorrupción en los últimos años está actuando cada vez con mayor eficacia, con mayor intensidad. Le estamos dotando desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, de todos los medios que necesita, personales, materiales, técnicos, para que haga su trabajo. En el año 2016 ha incrementado un 68% el número de procedimientos en los que está actuando. Ha doblado las diligencias de investigación. Esa es la Fiscalía Anticorrupción, una fiscalía comprometida con el Estado de derecho y una fiscalía comprometida con la legalidad y con la defensa del interés general. Señoría, no entiendo, de verdad, no puedo entender cuál es el objetivo que ustedes persiguen. Se alinean con las tesis más antisistemas y más involucionistas. Está haciendo un gravísimo daño a las instituciones. Es incomprensible que un partido o un Partido Socialista esté haciendo este juego a las tesis más antisistemas que, lamentablemente, estamos viviendo en España y en Europa. La Fiscalía, cada día, cada día, 2.400 fiscales trabajan, proponen las detenciones, proponen las acusaciones, solicitan los ingresos en prisión y eso es lo que estamos viendo cada día en el funcionamiento. Yo, señoría, estoy muy satisfecho del trabajo que hace la Fiscalía en la defensa del interés general. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.